Este es un 2013 Mercedes-Benz CLS 550. Esta sedán tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V8 de 4.6 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio del satélite sin comerciales Una suspensión de aire Sistema de doble turbo cargador Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de aleación de 18 pulgadas Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX Tecnología de asistencia para los frenos Limpia parabrisas con sensor de lluvia Y este vehículo tiene menos de 37,000 millas Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!